Oración de la mañana. Padre, quiero darte gracias por este día bellísimo que nos ofreces con todo tu amor y con todo tu corazón. Padre, te doy gracias porque mis ojos pueden ver tus creaciones inimitables e inigualables. Son portentosas, son simplemente maravillosas. Padre, gracias quiero darte por este amanecer en donde veo con mis ojos que tú me distes a mi familia hermosa, una esposa estupenda que me acompaña durante tanto tiempo y nos comprendemos, nos ayudamos. En fin, somos uno solo. Gracias por darme unos hijos buenos, lindos, hermosos, los cuales completan nuestra felicidad. Padre, te agradezco por darnos salud, trabajo y por haberte conocido porque sabemos que contamos contigo, porque sabemos qué hacer para pedirte en oración algo, pero yo creo que contigo no nos hace falta nada. Tú nos completas nuestras vidas, nuestros tiempos. Gracias por sentir tu presencia en la vida de cada uno de los seres que amo. Gracias por los amigos que has puesto en mi trabajo, con los cuales hablo de ti, de todo lo que tú has trabajado para que nosotros cambiemos y seamos un poquito mejor. Que con tu ayuda caminamos hacia nuestra conversión segura, animados por tu palabra santa, por darnos una vida llena de esperanzas, confiando en tu amor incondicional. Gracias Padre, que en nuestras vidas estés siempre, estés presente tú, porque tú me enseñaste a amar, a perdonar y mantener nuestro corazón limpio y en paz. Con todos nuestros hermanos, gracias por hacerme ver la vida sin afanes y de saber esperar tu santa voluntad. Gracias Padre, que hoy día sea para dedicártelo a ti, a la oración, estar en comunicación contigo siempre. Queremos pedirte por nuestros hermanos que sufren, que batallan día a día por sobrevivir, ya sea porque están enfermos o porque no tienen trabajo y tienen que pedir o vivir de las buenas personas que les alcanzan un alimento o unas monedas para poder llevar a su hogar y darles de comer a sus niños. Padre, ayúdanos a ser fortalecidos en la fe hacia ti y a poder predicar tu santo evangelio a todos los que aún no te conocen, pero que han escuchado hablar de ti y de tu entrega en la cruz del Calvario por amor a todos, porque te llevaste todos nuestros pecados y con tu muerte nos diste la vida eterna. Con tu sangre preciosísima nos purificaste y nos nos reconciliaste con tu Padre, con nuestro Padre celestial. Gracias por tus enseñanzas, por tu vida de ejemplo, por una vida completa de obediencia hacia tu Padre, que también es el nuestro. Gracias porque puedo decir que tú eres mi Salvador y Redentor y que me amas con un amor sin condiciones. Gracias pues tu misericordia y bondad duran para siempre. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias Madrecita María. Amén.